La luna y nada más Cuando estoy con vos Creo en un mundo Mucho mejor Cuando estoy con vos Tengo alegría Tengo amor Cuando estoy con vos Siento que tengo Mi mejor verdad Cuando estás aquí Me alejo de la realidad Sé Que estar con vos Un minuto más Es la eternidad Ya estamos los dos Solos en la ciudad La luna y nada más Cuando estoy con vos Me vienen ganas De tomar champán Cuando estoy con vos Estoy cerca La felicidad La felicidad Cuando estoy con vos No sé ni Que horas son Cuando estás aquí Me late fuerte El corazón Sé que estar con vos Sé que estar con vos Solos en la ciudad La luna y nada más Me viene ganas Cuando estoy con vos